Bienvenidos a la guilla de creación Estoy haciendo este video porque voy a mostrar el molde con el que hice con los ladrillos grandotes pegados que tiene un metro por cincuenta yo lo que hice fue mandar a cortar una chapa ancha que tiene un metro seis por sesenta después mande a doblar esta chapa toda de dieciocho mande a doblar la misma chapa de un metro un metro por por catorce centímetros como verán la mandé a doblar con esa que es para que encastre el ladrillo la otra parte que mandé a doblar es más chica si se encastra después son dos laterales de chapa de cincuenta y siete centímetros por catorce una vez que mandé a doblar obviamente que las pinte porque las tenía guardadas y se oxidaron van puestas una del lado que hace el macho y la otra del lado que hace la hembra la chapa ya apareció un orificio que es para que encastre el tornillo como verán lo encastró lo acomodamos y este es el cabrón tirado y este es el cabrón tirado y este es el cabrón tirado el cabrón tirado como va a ser la hembra va a ser esa parte va a ser la hembra y esta parte va a ser el macho que este es más angosto que esta parte que hacemos eso le ponemos la otra tapa que como yo no tenía la madera la chapa le hice una de madera y acá adentro va el tergopol de losa ladrillo sapo acuérdense que este tergopol lo que vamos a hacer es enrollarle acuérdense que el ladrillo es enrollarle la malla para revoque toda la vuelta la vamos a poner unos clavitos y le vamos a poner el cemento ultraliviano yo lo que voy a hacer como me hice dos moldes pero una parte que es la parte de la chapa más grande no no la tengo porque lo usé para otra cosa lo que voy a hacer es achicarlos para no utilizar el tergopol quiero saber cuánto pesa este ladrillo así con el tergopol aproximadamente está pesando 20 kilos el tema es no lo pesado sino lo incómodo si o si lo tenemos que hacer lo tenemos que levantar con dos personas yo lo que voy a hacer es hacerlo más chico que sería la mitad que me quede de 25 por un metro voy a poner uno doble uno de cada lado y me van a quedar dos de 25 por un metro para ver cuánto pesa otra de las cosas estuve mirando videos que lo hacían con cal tengan en cuenta que el tema de la cal es que absorbe mucha humedad y con el tiempo se termina saliendo se termina o lo rayas y se sale no queda bien bien fuerte por eso se utiliza el cemento solamente para que el ladrillo dure y quede fuerte lo que hace la cal aparte absorbe mucho la humedad muchísimo la humedad yo ya lo hice en reboques y no funcionó como esperaba bueno si les gustó este video compartan denle me gusta suscríbanse y nos vemos en el próximo video